Hola, saluditos amigas y amigos de que belleza de oferta, espero que se encuentren muy muy bien en la tarde de hoy, sábado 5 de junio, espero que estén muy bien y les quería charlar con ustedes algunas cositas importantísimas sobre una comprita que hice gracias a la hora, es una oferta que dura hasta hoy, yo no la había hecho, yo la sometí ya que estaba en los hable grabándole un videito y déjame ver si tengo la compra por aquí, es sobre estas tools de Revlon, yo compré dos de estas, compré dos de estas, este es el UPC, compré dos de estas en pick up, las dos me salieron a 5.38 más el IVOC, 5.99, redimí 5 de mi reward, pagué 99 centavos y me regresó una Catalina, un Register Reward de 5 dólares, haciendo la compra tan solo 99 centavos por las dos o a tan solo 50 centavos cada artículo. Este, esta oferta incluye las pinzas, incluye estos son rizadores de pestañas y yo lo uso mucho, a mí me gusta mucho, pero también me gusta para poner en las canastitas del día de las madres, eso se mueve muy bien. Yo, yo pienso que es muy buena oferta porque hay productos que puedes combinar, en la tienda está mucho más cara que haciendo la pick up, yo hice esta orden pick up, le apliqué el código de pick up 10, pick up 10, P-I-C-K-U-P-10, corrido, para que se ajustara un 10% de mi compra total, ese código lo puedes utilizar cada vez que vayas a hacer una compra pick up, si el artículo no tiene algún descuento o algún especial o algún bogo, compra uno y el otro al 50 o compra dos y te salen en 6 dólares, es precio regular neto, que es el numerito que te sale en negrito, cuando tú lo añades a tu carrito. Esta compra a mí me pareció súper buenísima, me encantó muchísimo, creo que también incluye unas pinzitas y unas pinzitas que son como en una, como si fuera una tijerita, tratamos de hacerlas en las limas y en los corta uñas, pero no, es el Beauty Tools lo que es, todo lo que tiene que ver con cosméticos, todo lo que es cejas, pestañas, el Beauty Tools no incluye lo que es de las manos, todo lo que es manicura. Bueno, díganme, vieron el video de Disney Store, el video de Disney Store estuvo bien, yo creo que todavía está un poco caro, pero entiendo que no va a bajar el 50% de descuento y lo que queda lo van a bajar quizás, tal vez, a lo mejor, el 60% de descuento, que ya lo que va a quedar, como vieron, la tienda está bastante vacía, no creo, que vayan a bajar más del 50%, que no es que esté en mal precio, pero tampoco es como que una súper delicia de precio. Y, pero compramos dos cositas, al final me llevé otras cositas porque al nene le gusta mucho la burbuja y me llevé un juguete que es de Buzz Lightyear y había de otras cosas, en especial muchas cosas para niñas, muchas, muchas. Me llevé una, es como una varita, tiene Buzz Lightyear y se lo enseño en la próxima luz, para que no me regañen. Esa cosita hace burbuja porque al nene le fascina la burbuja, entonces se hace un poquito difícil conseguir burbuja. Ahora que estamos en temporada alta, como de hacer cosas al aire libre y la burbuja no se siempre las ponen como para verano y esas cositas, pues entonces decidí pagar, creo que fueron 11 dólares por el, por la pijamita, fueron 11, fueron que no me acuerdo. Bueno, al final pagué 30 dólares con impuestos, yo creo que sí que fueron como unos 12 dólares por el, por el, por la maquinita de hacer burbuja y como 12 dólares también como para la pijamita, que sí está caro, está caro, pero está lindo. Entonces de vez en cuando uno dice, bueno, no lo compré a precio súper regular, me ahorré como quiera el 40% y este, pues lo compré, lo compré, se lo voy a enseñar ahora mismo.